¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esta coreografía me la guardo para el final. Esto es mala. Es el reconocimiento por entrar en el equipo de Miguel Bosé. Te va a traer mucha bendición y mucha buena suerte. Mucha bendición y mucha buena suerte. A mí me pone nervioso. Vamos a escucharla ahora cantar. A ver a ti qué te parece. Si es Playback o no. Con la rabia cansada de andar. Me han pedido que olvide todo en fin. Nada para evitar. ¿Cómo lo veis? Si es Playback o no. Pero un Playback estaría muy mal hecho. No, yo creo que no es Playback. Es su voz. Yo creo que él tiene hablando menos voz que cantando. Me da la sensación de que se ha hecho un arreglo con su voz hasta donde ha dado. Hasta donde ha podido. Me da la sensación. Yo creo que también que él no se esconde. Él podría no haber hecho este programa o no haber hecho otras cosas. Él habla. De hecho, no calla. Vamos. Bueno, es un trabajo. Sí, es un trabajo. Este programa de la voz hay en México. Bueno, pero él ya dijo en su última entrevista que él, su voz podía llegar.